Y bueno, lógicamente todavía queda esperar un poco, lo hemos comentado esta mañana en el directo, bueno en los dos directos que hemos hecho de Twitch, pero parece que efectivamente al Barça se lo van a emplumar, o sea se lo van a emplumar porque además es que no hay otra, al Atlético, al Metropolitano también y no sé qué estadio más, no sé quién más va a ser objeto de sanción por parte de la UEFA en el caso del FC Barcelona por la invasión, la entrada masiva de aficionados del equipo contrario, que parece que contraviene también las normas de la UEFA, la verdad es que honestamente yo creo esto, a ver, el propio socio Blaugrana ya va a castigar de por sí al club por su negligencia, no sé hasta qué punto la UEFA encima también le va a meter un coscorrón al Barça, pero déjame que os diga una cosa, si eso ocurriera, el FC Barcelona que se ha llevado ya un bofetón económico cayendo eliminado de la Europa League lógicamente podría recibir otro bofetón económico de dos formas diferentes, una, la sanción que le puede caer correspondiente porque va en su vertiente económica, pero dos, la vertiente disciplinaria de cerrarle el estadio e impedirle vender entradas, es decir, impedir al Barça tener más recaudación, que vuelve a redundar también lógicamente en la situación tan extrema a nivel financiero que tiene el conjunto Blaugrana, así que vamos, yo no sé, todavía lógicamente no se ha hablado mucho, no se ha hecho público, pero me da a mí que la sanción va a ser histórica porque fue un evento absolutamente histórico, veremos a ver cómo se la encajan. Gracias. Gracias.